Un monumento a Karl Marx en un cementerio del norte de Londres, donde está enterrado el filósofo y político de él. Siglo XIX, ha sido profanado por segunda vez en menos de 15 días, esta vez con pintura roja. A principios de este mes, el monumento en el cementerio de Highgate, que se encuentra entre las estructuras británicas catalogadas como de excepcional interés histórico, fue dañado con un martillo. Las fotos publicadas en Twitter por el cementerio el sábado mostraron la lápida de mármol rayada con consignas políticas, sin sentido, estúpido, ignorante, dijo el cementerio en un tuit. Sea lo que sea, lo que pienses sobre el legado de Marx, esta no es la manera de expresarlo, agregó, una placa dentro de la lápida, con epitafios inscritos para Marx, su esposa y su nieto que fue objeto del anterior ataque con martillo, también. Fue pintado de rojo. El revolucionario socialista alemán, autor del Das Kapital, y coautor del Manifiesto Comunista, vivió en Londres. Desde 1849 hasta su muerte en 1883, su memorial ha sido atacado con pintura en el pasado, y en 1970 se intentó destruirlo con una bomba. El incidente fue el más reciente ataque a un monumento de interés histórico en Londres. El mes pasado también se manchó con pintura una estatua del ex primer ministro Winston Churchill y una escultura que conmemora al comando de bombarderos de la Royal Air Force en el Green Park de Londres. ¡Gracias!